¡Hola, amigo! ¡Hola! ¿Alguna vez habías visto algo más lindo que esto? En Disney Plus hay más historias por descubrir. Porque te gustan las aventuras llenas de magia. ¡Más fabulosa! ¡Arriesgaste! Porque te encanta bailar. ¡Buen ritmo! Porque te aprendes todas las canciones. ¡Bajo el mar! ¡Guau! ¡Eso es cantar! Descubre más historias favoritas. Esto lo vería todo el día. ¡Estoy feliz de verte aquí! En Disney Plus. ¡Gracias!